El público está en todas las dependencias de la Municipalidad de San Pedro Sula ante las denuncias de un extorsionador de oficio que por no darse publicidad o por despedirle al hijo que era un paracaidista aquí entonces la ha tomado personal conmigo. Miren, nos vamos a evitar problemas todos y quiero decirles que para evitarme problemas personales y familiares no participaré en ningún proceso político eleccionario en San Pedro Sula. Métanse a esta Municipalidad donde les quepa que se robaron los impuestos de los sanpedranos y que hicieron atrocidades aquí y que ahora creen que me van a durar el brazo a mí para que yo les contrate familiares o para que a huevos se les den contrato en esta Municipalidad. No es mi forma de ser y prefiero apartarme totalmente de esto antes que perder mi salud y que sigan atacando a mi familia. Que vuelvan los delincuentes que se robaron todo a la ciudad de San Pedro Sula.